El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Buenas tardes queridos televidentes, disculpen que vengamos a robarnos una horita de su agradable tiempo. Mónica y yo vamos a estar pasando por cada una de sus pantallas entregando unos deliciosos y maravillosos consejitos que tienen el valor que ustedes le quieran dar, que su corazón bien dictamine. Eso suena muy triste, suena muy mal, no suena bien, suena feo. Y suena feo porque nos lleva a una situación muy específica que será tema de nuestro programa hoy. El trabajo infantil. Bienvenidos a nuestro paso a paso de hoy, todos los que se conectan a esta hora. Mónica y yo, lo que queda de Mónica y yo. Lo que queda de Mónica. Sí, estoy bien apestadita, pero bueno, haré mi mejor esfuerzo por acompañarlos. Nuevamente, gracias siempre por estar ahí con la mejor actitud. A Leo, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, 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 sí. Leito estuvo ayer de cumpleaños, no pudimos festejarlo al aire porque teníamos un programa pregrabado por emitir. Estuvimos aprendiendo con organizar a cómo enseñarles eso del orden a los niños, pero mientras tanto Leo le estaba poniendo orden a su vida, a su nueva vuelta al sol, celebrando además con su familia. Yo dije, Leo, feliz cumpleaños, le doy el puente. Yo no sé si poniéndole orden o poniendo más desorden, pero bien, muchas gracias, muchos mensajes, muchos mensajes muy bonitos de los televidentes, de muchas personas. Se siente uno muy querido, muy feliz de poder compartir a través de esta pantalla de tantas cosas que hacemos todos los días, que compartimos todos los días y muchas gracias por estar ahí presentes. Ayer le escribí a Leo, dentro de las cosas que le dije, que ojalá fuera un año lleno de sueños cumplidos. Y el primero que va a cumplirse, necesito que ustedes me ayuden a cumplirlo, porque es este fin de semana, ¿no? Empieza jueves. Mañana. Mañana jueves, 6 de junio. Mañana empieza Leo con una obra en la que ha trabajado un montón, que se llama No nos digamos mentiras. Como él dice, ha sido un embarazo de alto riesgo. Sí. Que tiene ya una fecha muy planeada, que será mañana. Mañana va a dar a luz y la invitación es para que todos lo acompañemos en el Teatro Casa, Teatro del Poblado, funciones, jueves, viernes y sábado. Funciones de jueves a sábado a las 8 de la noche, Casa, Teatro del Poblado, del 6 de junio hasta el 22, para que me vean haciendo cosas que he hecho aquí y diciendo y haciendo cosas que no hago aquí. ¿Por qué no? Para que conozcan la otra faceta. La otra casa. Conozcan a Leo en los cortes de comerciales, o sea, cuando nosotros salimos a comerciales, él se transforma y es otra persona. Dice unas cosas que uno dice, este será Leo, pues vayan y véanlo para que se confiesen con Leo, para que se enteren cómo una persona tan bondadosa como Leo se ha hecho el dormido para no ceder el puesto en el metro. Entre otras, muchas, muchas mentiras que todos hemos dicho. He hecho el curso de la fotomulta por otro. Yo lo he mandado a hacer, o sea, que no sé, si usted seguro lo hizo por mí. No, no digamos mentiras, no digamos mentiras, mejor vayan a verlo. Muy bien, a Leo vamos a apoyarlo todo, que Leito cumpla muchos años más, lo queremos mucho, 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 mucho. Es un papá excelente, no solo de los hijos, sino de todos los televidentes de paso a paso, de los niños de paso a paso. Gracias por compartir este espacio, que sean muchos años más. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias, y me siento muy contento de estarlo celebrando acá con todos ustedes. Bueno, yo espero que esa representación con la que abrió hoy el programa no sea producto de una infancia trabajada. Cero. Sabes que, no, yo no trabajo en la infancia, pero sí tengo esa pregunta por hacer, porque este tema, que además genera mucho interés y que expande todos los días para nosotros ver niños trabajando, debe tener una línea muy delgada. Y me voy a poner de una vez como en el lado de muchos papás, porque con este tema creo que pasa lo mismo que con el maltrato infantil, que para muchos la pela era normal. Para muchos papás, el que sus hijos trabajaran o hicieran alguna actividad y que de pronto les generara algún ingreso, pues esa era una cosa buena, era un buen ejemplo, una forma de enseñarles a hacerse su vida, ¿cierto? Yo no trabajé, digamos, algo que me generara presión o un esfuerzo, un trabajo pesado, porque yo empecé con la parte artística de muy pequeñito, y eso digamos que fue un trabajo que disfrutaba mucho. Pero yo sí vendí papitas, eso es una infidencia, no lo había contado. Yo vendí papitas en una bicicleta muy poquito tiempo, y nunca lo vi como un trabajo forzado, como un trabajo duro, porque me daba la oportunidad de tener plata para gastar en el descanso en el colegio. Necesito unas papitas para este fin de semana a propósito, si se las puedo cargar de una vez. Pero ahí está la delgada línea, qué es y qué no es trabajo infantil. Mi hijo vende quesitos en el edificio, por ejemplo. Y pues él es feliz que los vecinos le encarguen sus quesitos y sale con su neverita a repartirlos, y ahí se va ganando unos pesitos, pero sí, más allá de eso, el tema es bien complejo. En nuestro país no es para nadie un secreto lo difícil que es esta situación, y vamos a aprender de ella hoy, porque como adultos, como padres, como docentes, como acompañantes, tenemos una gran misión al respecto. Para empezar a concientizarnos sobre el tema, vamos a ver esta campaña, que está muy bien hecha, muy bonita, y ya regresamos. Ahí está claro, vincular a los niños al trabajo es un delito, además de todas las connotaciones que tiene. Nuestra línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, opinen, nos compartan sus preguntas, y hablemos hoy del trabajo infantil. Tema que traemos a Paso a Paso, porque el 12 de junio, justamente, es el Día Internacional del Trabajo Infantil, y nuestro ICBF está bien comprometido con este tema, a quien de una vez llamamos como experto al set de Paso a Paso. Nos acompaña hoy, Selma Patricia Roldán. Selma, bienvenida a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo estás? Un gusto, Selma, bienvenida. Directora regional, Antioquia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y además, mamá de Esteban y David. Sí. Saludos para Esteban y David. Los adolescentes muy lindos. Bueno, qué rico que los puedas disfrutar, con un trabajo que te toca cuidar, pues, muchos más niños que ellos dos, y que se, no robarán, porque no es la palabra, ocuparán mucha parte de tu tiempo, pero pues, vale la pena. Yo, desde que tengo mis hijos, dije, siempre quiero trabajar por los niños, porque para mí es como una cosa que me nace desde el estómago hasta el corazón. Para mí los niños son fenomenales, porque siempre hay felicidad en los niños, y cuando hay felicidad, nos hacen felices a nosotros. Empecemos por resolver, aunque parece muy obvio, y todos hemos oído el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿qué es? O más allá de qué es, ¿qué hace? ¿De qué se ocupa? ¿De qué se encarga? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene por misión proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y crear capacidades en las familias, para que ellos les den entornos protectores favorables a los niños, y los puedan salir a la vida social con competencias y habilidades para la vida. ¿Qué es, Selma, el trabajo infantil? ¿Cómo podríamos definirlo? El trabajo infantil está definido desde la Convención de los Derechos de los Niños, y en la misma Ley 1098-2006, como una vulneración de derechos de nuestros niños. No es concebible que un niño tenga que arriesgar su salud, su seguridad, su desarrollo, el estar estudiando por salir a trabajar y a obtener ingresos para su hogar. Esta se considera una forma de maltrato o de vulneración de los derechos de los niños, y nosotros, como garantes de que eso no ocurra, tenemos que entrar a restablecer esos derechos si encontramos que hay niños que se encuentran en situación de trabajo infantil. ¿Qué no es trabajo infantil? Hablamos ahora, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Está bien que lo hagan por recreación? ¿Cómo lo hacía Leito en una bicicleta vendiendo papitas? ¿Cómo lo hace Jacobo vendiendo quesitos? ¿O dice la ley necesariamente cuando tienen que salir a trabajar para proveer, tal vez, alimentos y cosas para su hogar? Como ahorita manifestaban, es una línea muy sutil, es una línea en que, por cultura, sobre todo en Antioquia, culturalmente es, mi hijo es, perdón la palabra, es un berraco, sale a trabajar, él ayuda. Pero, es importante señalar que mientras esté en riesgo la salud, la educación y el desarrollo social del niño, estamos ante trabajo infantil. Es decir, el niño que se tiene que levantar en las mañanas al campo a ordeñar una vaca o a abrir la tienda con el papá. Va a ser el quesito que vende Jacobo, ese sí es trabajo infantil. Porque está, digamos, así vaya al colegio más tarde, si se está levantando desde las 4 de la mañana para ir a la plaza mayorista o para ir al campo, está afectando primero su salud y su concentración dentro de la educación. Pero una de las alertas sí es cuando se desescolarizan, porque entonces ahí estamos viendo qué está haciendo ese niño. Y muy probablemente es un niño que está en riesgo de trabajo infantil. En Antioquia estamos hablando de más de 52 mil niños en riesgo de trabajo infantil, precisamente porque en el trabajo mancomunado que hacemos con el Ministerio del Trabajo, con la Gobernación de Antioquia, con la Alcaldía de Medellín, las alcaldías municipales, nos damos cuenta que hay niños en riesgo y son aquellos niños que no van a estudiar o los que van a estudiar, pero se notan fatigados, cansados, que no se están concentrando. Entonces, ahí vemos que hay niños en riesgo. ¿En riesgo significa que no se ha demostrado, que se sospecha, que hay índices? Hay que activar alertas, que hay que activar las rutas de seguridad y de protección de esos niños. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas unidades que llaman equipos móviles de protección integral, EMPIS, que específicamente están dirigidos a ir por los municipios, por las veredas, por el campo, a hablar con los padres y manifestarles qué es trabajo infantil y qué no es trabajo infantil. Es decir, guiamos y damos pautas de crianza para los niños. En Antioquia tenemos también que la alta incidencia la tenemos en donde hay mina. Entonces, por ejemplo, en el Bagre tenemos más de 3.000 niños identificados en riesgo de trabajo. En Zaragoza, más de 2.400 niños. ¿Comparados con otros departamentos, con otras ciudades del país, es muy alto en Antioquia? Lo que pasa es que Antioquia, por ser un territorio grande y por tener tanta diversidad agrícola, pesquera, minera, entonces sí es un departamento propenso a que haya más niños en riesgo de trabajo infantil. La cifra de 52.000 niños en riesgo es una cifra demasiado alta. Este año nosotros tenemos 58 niños en procesos administrativos de restablecimiento de derechos porque ya se detectó que por el trabajo infantil tenían sus derechos vulnerados y probablemente otros derechos más, como es la falta de estudio, de salud, de otros derechos que tienen los niños. ¿Vulneración de derechos? Voy a dejarlo aquí para hacer una pregunta después de nuestra llamada de Luisa, que está ahí, 268-6033, mamá de Gabriela. Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Hola, Leo, feliz cumpleaños atrasado. Hola, Moni, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte, Luisa. ¿Qué edad tiene Gabriela? Gabriela tiene tres añitos. Lo mismo que paso a paso. Sí, lo mismo, y justo lo empecé a ver cuando nació Gabriela, entonces es como que al mismo tiempo puede ser muy televidente de ustedes. Muy bien, Luisa, bienvenida. Bueno, la pregunta mía es la siguiente, a ver, uno ve en las calles a niños, lo digo sobre todo en el caso de la inmigración venezolana, ve niños que todo el día están cargados por sus papás en una esquina, en un estado más bien como de indigencia, pero bueno, venden chicles, entonces ya es un trabajo porque ya están produciendo los padres de esos niños, y esos niños están ahí como con un horario laboral incluso, ¿cierto?, y unas condiciones que no son las mejores. Y también veo niños o niñas que están en sus casas cuidando a sus hermanitos menores, que están haciendo esa labor de ama de casa, de niñeras, en fin. Esto también, a pesar de que ellos no están produciendo ningún aportes económicos, es considerado también trabajo infantil, y qué se puede hacer uno de que es el ciudadano de a pie, qué puede hacer ante estos casos. Luisa, gracias por tu interés. Obviamente que el niño no necesariamente tiene que haber una remuneración para considerarse trabajo infantil, es cuando usted tiene al niño dedicado a hacer una actividad para que ese niño, digamos, haga una producción de algo. En este caso, la niña que cuida a sus hermanitos se vuelve, digamos, la empleada doméstica de la casa para poder que sus padres salgan. Entonces, la niña no está educándose, está en riesgo su salud, está en riesgo su integridad. Entonces, aquí también estamos hablando de trabajo infantil, y sobre todo que es que a los menores los explotan económicamente. Al menor no le pagan seguridad social, al menor no le pagan lo que le pagarían a un adulto, porque supuestamente es menor. Entonces, ahí es cuando entramos nosotros como en esa línea de tener que entrar a proteger esos derechos de esos niños. Ahora, un adolescente de 15 a 17 años, con permiso de sus padres y del Ministerio de Trabajo, puede trabajar, pero en actividades que tampoco lo limiten en su desarrollo social, en su salud o en su educación. Él debe garantizar que va a seguir estudiando y que va a seguir preparando. Que es como lo importante. Yo vuelvo a lo de la vulneración de los derechos, porque uno piensa, Selma, en el tema de trabajo infantil y casi siempre se va uno al niño agricultor, al niño minero, al niño reciclador. Digamos que hay una mayor carga laboral, pero uno encuentra ahora niños, actores, artistas, deportistas, que vengan, salario, que se terminan convirtiendo en los que manejan, los que aportan el sustento de la familia. Ahí también hay tema de... Ahí hay trabajo infantil. Trabajo infantil. Lo que hay que hacer aquí es como cuando el niño deja de divertirse, cuando deja de ser algo que él quiere, porque hay niños que quieren jugar todo el día fútbol y que esa es su pasión, ¿cierto? Pero cuando el niño, todas sus dedicaciones a eso, deja de estudiar, empieza a sentirse que él es como, digamos, el proveedor del hogar, ahí es cuando estamos hablando de trabajo infantil. Digamos, un niño que está estudiando actuación y le sale un casting y quiere ir, pues es su pasión, lo quiere, y mientras no sea forzado y tiene que madrugar y no puede ya estudiar porque usted tiene que dedicarse a esto, porque con esto es que vamos a sostener la casa. A mí me ponía en ejemplo alguien en estos días, yo ya siquiera tengo un niño para ponerlo a patear todo un día a ver si nos saca de pobres, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es eso? Yo pudiera hacer una charla, lo voy a encerrar en una pieza que patee todo el día porque el fútbol supuestamente dar patadas da mucha plata, pero no es cierto. Es decir, el niño tiene que sentir esa pasión por lo que hace y le gusta y no se debe sentir que él es el proveedor de la casa. Uno muchas veces en los semáforos, como decía la señora Luisa, encuentra niños, y yo a veces me pongo a conversar con ellos, que ellos dicen, es que si yo no llevo la comida a mi casa, no hay que comer. Entonces, se sienten como, es que es mi responsabilidad. Y le dicen, usted es el hombre de la casa, usted tiene que salir a ayudar. Eso quería yo preguntar, porque buscando el video para hoy, encontré varios que dan cuenta de historias que hacen parte tal vez de nuestra cultura, de nuestra condición de nivel de vida en Colombia, tal vez, pues muy particularmente eran los videos, dando cuenta, por ejemplo, una niña, recuerdo que su mamá cayó enferma en una cama, sus dos hermanitos se estaban muriendo de hambre, porque la mamá no podía salir a trabajar, y ella como hermana menor, pues mayor, lo que buscó fue irse a trabajar a una casa de familia para poder darle de comer a sus hermanitos y a su mamá que estaba en una cama. Esas situaciones hacen demasiado complejo el erradicar el trabajo infantil, o cómo funciona. Sí, pero ahí entramos entonces en que las personas conozcan que hay mecanismos de ayudar a esa familia, que no puede ser que consintamos que porque la mamá está postrada en una cama o porque no tiene más ingresos y son muchos más hermanitos, entonces un menor de edad trabaje. Ahí es cuando entramos a acudir, por ejemplo, a la línea 123 social de la Alcaldía de Medellín. ¿Hay otras salidas? Sí, a la línea 141 del ICBF, donde contamos lo que está pasando en ese hogar y hay mecanismos a través desde el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que el Instituto es el ente rector, pero que hay varios actores, como los municipios, como las gobernaciones, que intervienen a esa familia y le dan apoyos económicos, de manera que la niña no se tenga que salir de estudiar y no se sienta que ella es la portadora, la que da los ingresos a esa familia. ¿Esa denuncia puede hacerse de manera anónima? Perfectamente. Porque muchas veces la gente quiere denunciar, pero le da miedo. Sí, no, yo vengo promocionando mucho eso, es no les dé miedo denunciar, porque nosotros lo único que necesitamos es que nos den lugar, sitio donde están ubicados los niños desprotegidos, vulnerados o maltratados y nosotros ¿qué hacemos? Mandamos un equipo de constatación. Entonces van y constatan que eso sea cierto. Si evidentemente es cierto, entonces inmediatamente intervenimos a restablecerle los derechos, ya sea a través de Defensoría de Familia o de Comisaría de Familia, si es al interior del hogar, porque las mayores vulneraciones de los niños desafortunadamente ocurren al interior del entorno familiar. 1-2-3 social o 1-4-1. 1-4-1 del ICBF o 2-6-8-60-33 para llamar a paso a paso y contarnos sus inquietudes o experiencias como lo hace Yanet, mamá de José David. Bienvenida, Yanet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Leo. Buenas tardes, ¿cómo va todo, Yanet? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes para todos. Feliz cumpleaños, Leo. Gracias. Y quiero darles muchas gracias por el excelente programa. Quiero compartirles de alguna manera la experiencia como pequeño empresario. Mi hijo José David empezó desde los siete años con una pequeña empresa de manillas con elásticas, con resóticos elásticos y fue progresando hasta el día de hoy que tiene una pequeña tienda y que yo se la transporto donde quiera que voy y le vendo sus dulces donde llego, pero también él hace su aporte vendiendo u ofreciendo a mis clientes en la peluquería. Ese es como el aporte en el día de hoy y más que trabajo infantil es apoyándolo como empresario. Hemos estado en gestión empresarial, de hecho ha aprendido a exhibir el producto, cómo manejar entradas, salidas y todo ese tipo de cosas como empresario. También ha aprendido el ahorro y otras cosas que vienen al caso. Janet, ¿qué edad tiene José David? Diez años. No sé, Selma, que tenga... No, está bien que estimulemos a los niños, hay niños muy creativos desde pequeños o la niña que peina muy bien y le hace trencitas a las compañeras y bueno, venga que entonces le cobro tanto, ¿cierto? Pero mientras, por ejemplo, en el caso de José David, mientras José David esté estudiando, mientras para José David no sea una obligación el estar haciendo eso, mientras para José David no se le vulnere el derecho a divertirse, el derecho a ir a jugar un partido, el derecho a desarrollarse socialmente... Es válido. Es válido. Es que lo que yo les decía es una línea muy sutil, pero la idea es que no sea una carga para el niño, que el niño pueda seguir estudiando, pueda seguir divirtiéndose. O sea, está bien que José David lo haga, pero si no lo hace no pasa nada. No pasa nada, no debería pasar nada. Ajá. Esa es como la pregunta que hay que hacerse. Bueno, si él lo deja de hacer, ¿qué? Dejamos de comer, ahí hay trabajo infantil. Mientras él lo haga como un hobby, está bien, pero cuando se vuelve una carga y una obligación, pues entonces hay trabajo infantil. Porque es el mal 12 de junio, es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Esa fecha está establecida desde, pues a nivel mundial, desde la misma Convención de los Derechos de los Niños hace tiempo, estamos celebrando en todo el mundo, porque no es una fecha solo para Colombia, y es porque el trabajo infantil ocurre en todo el mundo desafortunadamente, sobre todo en los países subdesarrollados, y donde todavía hay la cultura de que el niño tiene que producir para que sea más guapo y para que sea más valioso. ¿Y qué vamos a hacer este año aquí en Medellín? En Medellín vamos a hacer una, vamos a salir la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con FENAL, con todos nuestros operadores en primera infancia y en niñez y adolescencia, vamos a salir en una caminata que va desde el Parque de Bolívar hasta el Parque San Antonio. Y ahí vamos a tener como un festival en Conectan, donde vamos a mostrar la oferta de servicios que tenemos, pero la oferta de servicios es cómo llegar a nosotros, a la Policía de Infancia y Adolescencia, a la Secretaría de Inclusión Social, a la de familia, cómo llegar a acceder y ser asesorados por estas instituciones. Muy bien, pues la invitación es entonces a unirnos, a protestar contra este delito, porque así estaba catalogado como un delito, aquello que sea considerado como trabajo infantil. Selma, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias, y siempre que haya que hablar de la defensa de los niños y de la protección de los niños, pues yo voy a estar feliz de participar, porque ustedes me ayudan mucho en este trabajo. Y nosotros de tenerla acá en paso a paso. Gracias. Vamos a irnos a una pausa con nuestro dato, y ya volvemos a paso a paso. Este dato que nos dice que a nivel mundial, de todos los niños de 5 a 17 años, 152 millones, oigan la cifra, 152 millones se encuentran en situación de trabajo infantil, y de estos 73 millones realizan trabajos peligrosos, como son la minería, la construcción, la carga y descarga de elementos, entre otros. Estos datos del ICBF. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a paso. Matías y María José con M de Mamarazzi, están en nuestra sección, donde esperamos todos sus videos, fotografías, grandes citas pequeñitas, en paso a paso, arroba telemedellín.tv. La línea sigue abierta, 268-6033. Hoy hablamos de trabajo infantil, y decir maltrato infantil, pero es lo mismo, trabajo infantil, maltrato infantil, trabajo infantil. Nos vamos con nuestra siguiente experta en Paso a Paso. Para darle otro punto de vista a nuestro tema, llega la psicóloga de la organización Presencia, Colombo Suiza, Jessica Quintana. Jessica, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Jessica, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Decía Leo que para darle otro punto de vista al tema, y sí, porque digamos que lo hablamos un poco más desde la parte técnica, desde la parte práctica, pero hay un montón de implicaciones que tienen que ver con el tema del maltrato infantil, como bien decía Leo, asociadas al trabajo infantil, que pasan desapercibidas, porque tal vez es catalogado como un delito, hay una ley y se vuelve algo muy normativo, ¿cierto? Pero ¿qué hay detrás de un niño que es sometido al trabajo infantil? Pocas veces nos preguntamos, ¿qué siente un niño? ¿Cuáles son las consecuencias en su educación, en su desarrollo físico, emocional y cognitivo? Y pues esa es la parte que queremos desarrollar a continuación. Sí, me parece, bueno, primero que todo agradecerles pues el participar de este espacio que nos permite analizar la problemática desde diferentes ángulos, mirar la incidencia que nosotros tenemos como agentes transformadores en esta problemática y bien hay una serie de situaciones que se presentan y que afectan el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes asociadas a esta forma de maltrato que bien lo decías, porque cuando hablamos del trabajo infantil estamos hablando de una forma de violencia, una forma de maltrato que está situando a ese niño, niña y adolescente en una condición de vulnerabilidad, ¿cierto? entonces a nivel físico nos vamos a encontrar con qué, con qué van a hacer unos niños con una serie de dificultades en el desarrollo, en el crecimiento físico, estados de somnolencia, estados de somnolencia, su desarrollo emocional no va a ser igual que el de un niño que pueda acceder, como lo decía la doctora ahorita, a todas aquellas condiciones de libre ejercicio de sus derechos y es la parte de la institución, de que puedan acceder a la institución educativa, una de las principales dificultades que vemos es que nuestros niños, niñas y adolescentes empiezan a desertar del sistema educativo, entonces cuando entramos nosotros como instituciones aliadas al sistema de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vemos que hay una serie de dificultades en sus habilidades sociales, ¿cierto? Pero Tapo, es que ahí quiero hacer un paréntesis, porque a muchos adultos les toca estudiar y trabajar al tiempo, la carga es fuerte, sí, es pesada, muchos ni siquiera lo resisten, finalmente terminan optando por una o por otra, pero ahora esa carga, digamos que trasladada a un niño, que ni siquiera tiene conciencia de cuál es su responsabilidad, que asume responsabilidades ajenas, simplemente porque la vida lo ha llevado involuntariamente, como bien decíamos ahora, a estar ahí, eso ha de generar en el niño otra serie de, no sé, sensaciones, estrés psicológico, estrés físico, cargar con una responsabilidad que no tiene por qué, que no le toca, que no sabe asumir como propia, eso debe generar muchos, no sé, efectos secundarios en el niño. A nivel emocional, por ejemplo, hablamos de una frialdad emocional en estos niños, porque empiezan a enfrentarse a una madurez prematura, ¿cierto? No atravesaron adecuadamente por las diferentes etapas del desarrollo, y forzosamente entonces, tiene que empezar a posicionarse como el hombre de la casa, ¿cierto? O como la mujer que está al frente, que ayuda a la mamá, que cuida a los hermanitos, y entonces, yo tengo que comportarme de esta o de cual manera, ¿cierto? Asumiendo actitudes inadecuadas para su ciclo evolutivo. Entonces, a nivel emocional, presentan dificultades, ¿frente a qué? Frente a cómo van a afrontar situaciones en la vida, ¿cierto? Y empezamos a identificar que carecen de estrategias de afrontamiento, ¿cierto? Que no tienen las herramientas para conflictos, situaciones que se les va a presentar a lo largo de la vida. Su autoestima suele bajar los niveles, entonces, vemos niños que no creen en sí, en sus capacidades, que no reconocen que tienen múltiples habilidades que explorar, que explotar, y que desde ahí podemos entonces fomentar la estructuración de un proyecto de vida. Entonces... Además, porque generalmente terminan en trabajos a los que se ven expuestos, no de manera voluntaria, se ven casi que obligados, y se cierran las posibilidades de hacer en la vida lo que les gusta. Pues que además, Moni y Jessica, pasa como todo lo contrario que planteaba el video del ideal del papá, de que no, es que si trabaja desde ya, pues va a aprender a hacerse su vida solo, va a aprender a ser responsable, se va a ganar el mismo la vida. Falso. Sí, hay un tema que tiene que ver con el desarrollo moral, ¿cierto? Entonces, los papás a veces erróneamente empezamos a decir, no, es que él debe comprender que es la vida, ¿cierto? Él debe tener una conciencia, sin embargo, no es el mecanismo, y no es la manera para que, nuestros niños logren desarrollar esa conciencia moral, ¿cierto? Está el diálogo, está de pronto esos espacios que podamos compartir con nuestros niños, la educación, el sistema educativo, es uno de los principales escenarios protectores, y que apunta a que logren fortalecer todas esas habilidades que ellos tienen, y entonces resulta que por ese camino logran tener un desarrollo moral que les permita tener una conciencia para situarse en frente a la realidad social. Entonces, es a partir de ese acompañamiento familiar, es a partir de la articulación con la institución, ¿cierto? En todo lo que ello implica. Entonces, es como todos vamos a trabajar juntos, porque los niños puedan desarrollar esas habilidades y esa conciencia moral, sin exponerlos a situaciones de violencia. Vamos a ir a la línea. María Isabel está ahí con nosotros, 268-6033, mamá de Manuel. María Isabel, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Muchas gracias, María Isabel. Bienvenida. ¿Qué edad tiene Manuel? Manuel tiene tres años. Tres, perfecto. Y tu pregunta, tu experiencia con nuestro tema hoy. Bien, más bien es como una experiencia. Yo he trabajado dentro del sistema del ICBF, de cierta forma, con prestadores de servicios, ¿cierto? Con instituciones de restablecimiento de derechos. donde me tocó ver chicos que llegaran con motivo de ingreso a trabajo infantil. Pero cuando uno ve a ver todo el contexto de su familia, o en el que se desarrolló ese trabajo infantil, uno ve que es que son muchas otras situaciones las que llevan a ese niño a terminar trabajando, ¿cierto? Una familia de padres desempleados, o que tienen un empleo informal en la calle, y mamás que le decían a uno, profe, porque todo le dicen profe a uno. Si yo no me lo llevo conmigo al centro, con la carreta a vender aguacates, entonces me toca dejarlo solo. Y dejarlo solo, es exponerlo a otras situaciones donde se pueden ver vulnerados. Niñas solas, niños pequeños solos, niños cuidando a otros hermanitos más chiquitos, ¿cierto? Entonces yo pienso que cuando uno ve el trabajo infantil, tiene que ver todo un contexto familiar, y de que las estrategias que se están saliendo, pues como desde la alcaldía, desde el ICBF, para afrontar esas situaciones de los niños, deben de cobijar también a sus familias, de llegar a todas esas situaciones donde terminan en eso. Claro, hay muchas otras donde uno dice, la mamá está sentada en la casa mirando para el techo, y manda al niño a trabajar, ¿cierto? Pero hay otras en las que son niños que son retirados de su medio familiar, a veces generando más dolor, más ruptura de vínculos, niños con otras vinculaciones emocionales, como decía ahorita la psicóloga, niños fríos, sin capacidad de afrontamiento, ¿cierto? Otras situaciones que les da también salir de su núcleo familiar, porque ser pobre no es motivo para no tener los hijos consigo, ¿cierto? Yo creo que el ICBF a veces ha tenido, como unos errores, y a la hora de operar las líneas que ellos proponen, a veces son muy salidas de la realidad, y del contexto donde vivimos, es como eso. Ok, Marisabel. Qué pena, pues, aquí la catástrofe. Muchísimas gracias por tu participación, ahí está Selma, también tomando nota, creo que está que se habla, pero ya no tiene el micrófono, no sé qué puedas tú decirle en ese sentido. Hay un elemento bien importante con lo que nos dice la televidente, que nos llama, y es como nos activamos todos en relación a proteger a nuestros niños. Hay una realidad que no podemos negar, y son las condiciones socioeconómicas, y si bien no es un motivo determinante para un retiro, hay toda una red institucional que está ahí activa, y que a veces desconocemos de pronto esa ruta, desconocemos a dónde me puedo afiliar como mamá, muchas de nuestras mujeres son mamás cabezas de familia, entonces se entran en esta dicotomía, yo qué hago, tengo que salir a trabajar, tengo un niño, tengo una niña de tres años, qué puedo hacer, ¿cierto? Entonces es importante contar con que hay un sistema preventivo para acompañar a las mamás, a las familias en este proceso, ¿cierto? Entonces tenemos programas de buen comienzo, ¿cierto? Tenemos la institución educativa, tenemos el INDER, ¿cierto? Hay un montón de lugares, de estrategias del sector que están apuntando a eso, ¿cierto? Hay una dificultad de pronto con que no conocemos las rutas, no accedemos de pronto a todas esas redes que hay ahí, de la cual nos podemos aliar para sacar nuestros niños adelante, y que su desarrollo integral sea el mejor. Y, diga, pero creo que María Isabel toca un punto importante, cuando a un niño el trabajo se le vuelve su tabla de salvación, su refugio, quiere decir que el nivel de gravedad de la situación en la que está es mucho más alto, y deberíamos de poner mucho más atención, porque a veces pasa lo contrario, las familias o los padres o familias cercanas dicen, ah, no, si no sirvió para estudiar, pues que sirva para trabajar, ¿cierto? Y se van como al otro extremo, y ahí es donde antes más hay que ayudar, hay que acompañar. Claro que sí. Esos son, digamos, esos patrones culturales que todavía cargamos, y entonces, incluso a veces los papás, y hay que aclarar que es un tema a veces de desconocimiento, papás que no accedieron a educación, ¿cierto? No es el lugar entrar a juzgarlos, pero entonces decimos, no, ¿y usted para qué va a estudiar? Si salimos y vamos a conseguir aquí la plata, ¿cierto? No hay necesidad de salir a estudiar hijo, e incluso lo hacen, pero no hay una pasión por estudiar, por acercarse a ese escenario, sino que lo hacen por cumplir, ¿cierto? Entonces, entonces, ahí es donde nosotros debemos de intervenir, desde las instituciones educativas, con programas de prevención y de concientización, sobre este tipo de problemáticas. La parte rural, digamos, que presenta mucho de estos factores, y también hasta allá, se han realizado cada vez más acciones de acompañamiento, y de concientización, sobre la importancia de acceder a estudiar, y sobre todo, para un mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas y adolescentes, pensándolo a futuro, ¿cierto? Y es entonces la sociedad que queremos construir, y todos estamos implicados en ese proceso, ¿cierto? Es importante que nos empoderemos de nuestros niños, de que nos duela el otro, ¿cierto? Porque a veces decimos, no, yo no denuncio, eso le corresponde a la mamá, no, qué miedo, ¿cierto? Entonces, es importante que todos estemos ahí, como en ese proceso. Caterine, nuestra mamá de cuatro, está en la línea. Bienvenida, Caterine, ¿cómo vas? Muy bien, Leo, ¿y tú cómo estás? Muy bien, contento, muchas gracias. Ah, bueno, de happy, 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 de tuyo, 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 que cumplan muchos años, que seas muy feliz, que seamos un feliz cumpleaños. ¡Epa! Muchas gracias, Caterine, muchas gracias, qué bueno escucharlo, muchas gracias por ese mensaje. Cater, ¿cómo van esos trillizos? ¡México, los trillizos! ¿Cómo van los tripochos? Ya nos vinimos de Bogotá, ya estamos acá en Medellín. ¡Ay, qué maravilla! A ver, bienvenidos. Sí, nosotros íbamos a verlos por allá, en el aeroparque, pero, pues, los niños estaban enfermitos, no pudimos desplazarnos hasta allá. pero los llevamos siempre en el corazón, yo los escucho hasta antes de irme a trabajar, y ya de ahí me voy, pero me encanta mucho el programa, todo muy bueno, siempre me ha ayudado mucho con los niños y con todo. ¿A trabajar vos? A trabajar vos, los trillizos no. No, yo trabajo, mis chiquichicos estudian y gozan su vida. Qué bien, así debe ser. Muchas gracias, Caterina. Cállate, muchas gracias por el saludo, que estés muy bien, querías... ¡El hijo de enero! Los quiero mucho. Chao. Está fiel televidente que antes nos veía desde Bogotá, bueno, rico saber que ya está por acá en Medellín. Tocaba María Isabel, la llamada anterior también, otro tema importante, pregunta de nuestro libreto, ¿qué hay detrás de un niño que trabaja? Si el niño no trabaja, por lo general, por voluntad propia, ¿o sí? Bueno, nos encontramos con que vamos a encontrar niños que quieren, porque ahorita lo mencionaban, hay un elemento cultural que dice, debemos de salir a trabajar, y ellos empiezan también como a creer en esos referentes. Hay otros niños que están allá, pero nosotros vemos también en su semblante que está pidiendo ayuda, ¿cierto? Es un niño que quiere jugar, que quiere explotar su creatividad, que quiere conocer su mundo inmediato, y entonces vemos un niño reprimido, ¿cierto? Que consumirá, nos está diciendo, ayúdeme, ¿cierto? No es el lugar yo estar aquí, ¿cierto? Entonces, nos encontramos con, digamos, esos dos lados opuestos sobre los cuales debemos de intervenir. Muy bien, vamos a ir al corte, ya vamos llegando al final del programa, nos queda el último bloque, vamos con la frase, y ya regresamos para seguir hablando del trabajo infantil, y el impacto que puede tener ello en un niño. Nuestra frase hoy nos dice, que lo único que trabaje, sea su imaginación, que lo único que explote, sea su alegría. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. ¡Gracias! Valentín y Maximiliano Están en nuestro mamarazzi De paso a paso Sus videos, sus fotografías Necesitamos ampliar el banco De grandes citas pequeñitas Todas son esperadas en Paso a paso Arroba telemedellín.tv Va a tocar presionarlos en estos días Que trabajen, que trabajen en eso Los papás En recopilar las grandes citas pequeñitas Hay una cosa Jessica Y es el tema del trabajo infantil Lo que tiene que ver con la deserción escolar Además pensaría también uno En el papel de los maestros Que tal vez pueden ser los primeros O quienes más fácil pueden identificar Niños que trabajen en su grupo de clases Y a veces no pueden O no hacen nada por muchas razones Sí, con el tema académico Nos vamos a encontrar dos temas Nos hemos dado cuenta En los procesos de atención que tenemos Que hay algunos niños Que presentan dificultades cognitivas Dificultades de aprendizaje Y entonces como para evitar exponerse En esa situación Empiezan con la desmotivación ¿Cierto? Yo ya no quiero ir a la escuela A mí no me interesa Pero son niños que de pronto No han sido debidamente acompañados En ese proceso de crianza Y es muy importante Lo que estamos haciendo como papás En identificar si de pronto Mi niño tiene alguna dificultad cognitiva Porque es un factor de deserción escolar ¿Cierto? Y el maestro es un agente impresionante Para focalizar un montón de situaciones O conflictos que se presentan en ellos Hablamos de una de las principales redes protectoras ¿Cierto? Y es desde ahí donde empezamos a canalizar Un montón de situaciones Porque entonces el maestro Cuando empieza a notar Que ese chico no falta Que ese chico no asiste Que ese chico no se presenta a la institución Desde ahí ya tenemos que empezar a movernos ¿Cierto? A activar unas rutas A mirar qué pasa con ese niño Qué pasa con esa familia De pronto llamar De pronto policía de infancia y adolescencia ¿Cierto? Empezar a activar esa ruta Es mejor que nosotros estemos ahí activos Yo siempre lo digo como agentes de transformación El maestro, los psicólogos Todas las personas que estamos trabajando En pro de el desarrollo De los niños, niños y adolescentes Tenemos una gran responsabilidad social ¿Cierto? Nuestro trabajo va más allá De que recibamos a un niño En un aula de clase ¿Cierto? ¿Qué hay detrás de ese niño? ¿Cómo llega? ¿Cómo recibo yo a ese niño? Un día lunes ¿Cierto? Que me llega cansado Entonces empiezo a notar Que el niño en clase no produce Duerme ¿Cierto? Presenta somnolencia La alimentación Entonces desde ese acompañamiento Que nosotros hacemos En las instituciones educativas Ya empezamos a identificar Un montón de problemáticas Y desde ahí Debo empezar a activar las rutas Yo hacía las dos cosas Yo estudiaba y trabajaba En la tienda del colegio Me acordé que trabajé En la tienda del colegio Me quedaba con las tapas Premiadas de las gaseosas Ah Se alpacó mi vida Pero no tenía que llevar lonchera Porque tenía mi pastel Y mi gaseosa Ese delito precisito O sea De las tapas de gaseosas premiadas Vamos a la línea Oiga, qué buena Mucha participación hoy En nuestro programa Qué chévere eso Luzeli está ahí con nosotros Abuela de Samuel Bienvenida Luzeli ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Luzeli Te escuchamos Muy importante El programa de Paso a Paso Ha dado unas enseñanzas Muy especiales Muchas personas Se han nutrido de él Felicitaciones Qué bueno Muchas gracias Luzeli Mi pregunta es ¿Qué se puede hacer Por los niños venezolanos Los bebés Que uno ve siempre Todos papás pidiendo Y yo me imagino Que debe existir Alguna ley O una norma Que se prohíba De esos padres Pedir con los niños En la calle Porque eso es maltrato Y uno no Uno los ve en la calle Y uno no sabe A quién acudir No se les debe dar dinero Pero pues realmente Es un maltrato muy grande Que está pasando en este momento Y que no sé Quién estará haciendo algo Por ellos O cómo se hará Luzeli Muchísimas gracias Es verdad Y uno como ciudadano Se ve a veces Es como ¿Qué hago? No soy capaz De no darle Le doy Pero pues finalmente Están siendo Mendigos ¿No? Están niños En situación de calle Vengan de donde ven Sí Totalmente de acuerdo Muchas gracias Por ese aporte Que es muy oportuno Es una problemática Que finalmente Se está presentando En nuestro país Y yo De pronto lo he dicho En el discurso La responsabilidad En el cumplimiento De los derechos De los niños Niñas y adolescentes Es responsabilidad De todo ¿Cierto? Entonces ahorita También lo decía Que el otro nos duela Y yo sé que nos enfrentamos A esa situación Hay hambre acá Pero entonces Ahí es donde debemos De activar Esa ruta Porque es un niño Que merece atención ¿Cierto? Independiente de la situación Que lo trajo A nuestro país Independiente de los conflictos Que esté atravesando Nuestro país vecino Es un niño Que requiere atención Inmediata ¿Cierto? Atención integral ¿Pero qué hace uno Como ciudadano Para activar la ruta? ¿Se comunica? El 1, 2, 3 Denuncia Miren en tal semáforo ¿Dónde está esta familia Venezolana Con este niño? 1, 2, 3 Social Y el 1, 4, 1 1, 4, 1 Es muy importante Que llamemos Como lo decíamos ahorita Puede ser de manera anónima Pero que nos den datos Claros De dónde está la persona La ubicación La ubicación El niño ¿Cierto? Toda la información Que nos puedan arrojar En relación a eso Para que entre entonces Toda la institucionalidad Ahí A generar acciones Para proteger Desde que Nosotros llamamos Como ciudadanos Ya estamos haciendo Una acción De alto impacto Para cambiar la vida De ese niño Niña adolescente Pregunta Alguita Nuestra productora Si hay un niño En brazos En el semáforo ¿Eso es catalogado También como trabajo infantil? No Pero hay unas condiciones Que hay que entrar a mirar ¿Cierto? Condiciones de dignidad ¿Será esa la condición Adecuada para un bebé? ¿Cierto? Hay otros derechos Que se están vulnerando Exacto Entonces Ahí igual Se hace una verificación De los derechos De ese niño Niña adolescente Donde se mira Todo un desarrollo De ese niño ¿Cómo está? ¿En qué condiciones? Leía yo preparando El programa De una psicóloga Pues al parecer Bien experta en el tema Que un niño Que es expuesto Ocho años Al trabajo infantil Necesita Ocho años De terapia Para recuperarse De todo lo que puede Causar en él Este delito ¿Es cierto? Sí Totalmente de acuerdo O sea Las implicaciones A nivel psicológico En el desarrollo De un niño Que se ve expuesto A eso Ni siquiera Las alcanzamos A dimensionar Cuando nosotros Recibimos un niño En estas condiciones Vemos una actitud En él De disminución De temor A veces De agresividad De violencia ¿Por qué? Porque ellos están En unos escenarios Hostiles De violencia De agresividad De competitividad Entonces ellos Empiezan a relacionarse De esa manera Cuando llegan Al sector Educativo Empezamos a intervenir Y encontramos Que no hay habilidades Para relacionarse Con el otro Que el problema De adaptación Que se genera ¿Cierto? Entonces No solamente En la parte Educación Cuando vemos Ya en una vida Adulta Entonces Esa dificultad Para adaptarse A un empleo A unas indicaciones A unas normas A unos límites Entonces es impresionante Además de una serie De ausencias A nivel afectivo A nivel emocional Pues nuestros niños Están para ser Queridos y protegidos ¿Cierto? Y de entrada Les estamos faltando A lo más importante Muy bien Pues ese es el mensaje Es una situación Realmente mucho más complicada En términos De impacto social Que tienen que ver Con nuestra infancia Que es nuestro gran objetivo No solo en paso a paso Sino por supuesto Por parte de Todas las instituciones Que trabajan con infancia Pero la vulneración De este derecho De los niños Que se cometa Este delito Poniéndolos obligatoriamente A producir A devengar A sostener Una familia A llevar ingresos Y aportes a la casa Puede tener consecuencias Mucho, mucho más graves De las que vemos Y no solo para esa familia Sino como veíamos En el video del comienzo Para el país entero A nivel social Jessica, muchísimas gracias Por acompañarnos A ustedes Muchas gracias Espero que haya quedado claro La línea A la que se pueden comunicar Si tienen algún caso De denuncia 123 social 141 Del ICBF Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Bueno y nos vemos mañana En otro paso a paso Aquí estaremos Espero reponerme Espero que te recuperes Esa niña de los ojos Está trabajando mucho Y con esa gripa Ojalá se pueda mejorar Nos vemos mañana En otro paso a paso Chao, chao Chau Chau